Para que tus mañanas se llenen de diversión y salgas de la rutina. Descubre las sorpresas que la revista matutina Viva la Vi tiene preparadas para todo su público. Diviértete todos los días con un grupo de todólogos que te harán reír con sus ocurrencias. Viva la Vi, lo que pasa aquí, se queda aquí. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, solo por Canal 19, tu canal con conciencia verde. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, solo por Canal 19, tu canal conciencia verde.